Outlander. Escrito por Diana Gabaldón. Libro 1 de la saga Sassenach. Forastera. Les narra Concepción Rebozo. Capítulo 32. Difícil tarea. Al cabo de unos días, a la caída del sol, estaba yo en la colina detrás de la casa arrancando tubérculos de una pequeña parcela de corídalos que había encontrado. Escuché un ruido de pasos que se acercaban sobre la hierba y me volví, esperando a ver a Jenny o a la señora Crook, que quizás vendrían a llamarme para cenar. Era Jamie. Tenía el cabello mojado debido a sus ablusiones previas a la cena y la camisa todavía atada entre sus piernas para trabajar en el campo. Se acercó por detrás, me rodeó con sus brazos y apoyó su barbilla en mi hombro. Juntos contemplamos el sol ocultarse detrás de los pinos, engalanando con su gloria dorada y púrpura todo el paisaje. Poco a poco se fue desdibujando gradualmente a nuestro alrededor, pero no nos movimos, estábamos felices. Por fin, en tanto oscurecía, escuché la voz de Jenny que llamaba desde la casa. ¿Será mejor que vayamos? Le dije, moviéndome sin ganas. Jamie permaneció quieto y me estrechó con más fuerza. No apartó la mirada de las crecientes sombras como si intentara fijar cada piedra y brisna de hierba en su memoria. Me volví hacia él y le rodeé el cuello con mis brazos. ¿Qué pasa? Pregunté en voz baja. ¿Debemos irnos pronto? La perspectiva de dejar Lallybrock me encogía el corazón, pero sabía que era peligroso quedarnos mucho tiempo más. La visita de los casacas rojas podía repetirse en cualquier momento con resultados mucho menos que catastróficos. Sí, mañana, o pasado mañana a más tardar. Hay ingleses en Noxcolin. Queda a unos 30 kilómetros de aquí, pero con un buen tiempo es un viaje de dos días a caballo. Comencé a bajarme de la valla, pero Jamie me pasó el brazo por debajo de las rodillas y me levantó y me sostuvo contra su pecho. Podía sentir el calor del sol aún en su piel y el aroma cálido y polvoriento del sudor y la avena. Había estado ayudando con la última parte de la cosecha y el olor me recordó a la cena de la semana anterior, cuando supe que Jenny, siempre cordial y atenta, me había aceptado por fin como miembro de su familia. La cosecha era un trabajo agotador, lo que hacía a menudo que Ian y Jamie cabeceran al final de la cena. En una ocasión me había levantado de la mesa para buscar el postre, un pastel de harina de avena, y cuando regresé los encontré a los dos dormidos como troncos y a Jenny riendo bajito entre los cestos de la comida. Ian estaba repatingado en la silla con la barbilla contra el pecho y respiraba profundamente. Jamie había apoyado la mejilla en sus brazos cruzados sobre la mesa y yacía desgarbado, roncando sosegadamente entre la fuente y el molinillo de pimienta. Jenny me quitó el pastel de las manos, sirvió dos porciones, sacudió la cabeza hacia los dos hombres. ¿Bostezaban tanto? comentó. Que me pregunté qué pasaría si yo dejaba de hablar, así que me callé y dos minutos después estaban los dos dormidos como troncos. Alizó con ternura el cabello de Ian sobre su frente. Por eso nacen tan pocos niños aquí en julio, me explicó, enarcando una ceja traviesa. En noviembre, los hombres no pueden mantenerse despiertos el tiempo suficiente para concebir uno. Nunca había la menor duda. La idea me hizo sonreír. Jamie se movió y resopló junto a mí. Le apoyé una mano en la nuca para que se tranquilizara. En un acto reflejo, sus labios se curvaron en una sonrisa suave antes de volver a sumirse en un sueño profundo. ¿Qué extraño? comentó Jenny al observarlo. No se lo he visto hacer desde que era muy pequeño. ¿Hacer qué? Sonreír mientras duerme. Solía hacerlo siempre, ¿sabes? Cuando alguien se detenía a acariciarlo en su cuna o incluso en su cama cuando ya era un poco mayorcito. A veces, mi madre y yo nos turnábamos para acariciar en la cabeza a ver si podíamos hacerlo sonreír. Y siempre lo hacía. Qué curioso, ¿no? Probé, deslizando suavemente una mano por la cabeza y su nuca. No tardé en verme recompensada con una sonrisa especialmente dulce. Que permaneció un momento antes de que las líneas de su rostro volvieran a relajarse para adoptar la expresión severa que solía exhibir cuando Jamie dormía. Me pregunto por qué lo hace. Añadí y lo contemplé fascinada. Jamie se encogió de hombros y me sonrió. Supongo que significa que está feliz. En cualquier caso, no nos marchamos al día siguiente. En mitad de la noche me despertaron unos murmullos en la habitación. Me volví y luego encontré a Ian inclinado sobre la cama con una vela en la mano. El niño está en camino, me explicó Jamie al verme despierta. Se sentó y bostezó. ¿Se ha adelantado Ian? Preguntó. Nunca se sabe. El pequeño Jamie se retrasó. Supongo que es mejor que se adelante a que venga con retraso. La sonrisa de Ian fue apresurada y nerviosa. ¿Sabes asistir a un parto, Sazenac? ¿O prefieres que llame a la comadrona? Jamie me dirigió a una mirada inquisitiva y respondí sin vacilar. Negué con la cabeza. Busca a la comadrona. Había visto nada más que tres partos durante todas mis prácticas, todos realizados en un quirófano esterilizado, con la paciente cubierta y anestesiada, sin nada visible excepto el grotesco perineo hinchado y la cabeza que emergía de repente. Jamie salió en busca de la comadrona, la señora Martins, y yo seguí a Ian por las escaleras. Jenny estaba sentada en una silla junto a la ventana, cómodamente recostada. Se había puesto un camisón viejo. Había quitado las sábanas y la colcha de la cama y había extendido una manta vieja sobre el colchón de plumas. Y ahora estaba sentada esperando. Ian revoloteaba a su alrededor, nervioso. Jenny le sonrió, pero con una mirada distraída, como si escuchara algo distante que solo ella podía escuchar. Ian, completamente vestido, se movía inquieto por el cuarto, levantando y bajando cosas, hasta que al final Jenny le ordenó que se marchara. Baja y despierta la señora Crook y Ian. Sonrió, sugiriendo para suavizar la orden. Dile, dile que prepare las cosas para la señora Martins. Ella sabrá qué hacer. De repente inhaló bruscamente y se llevó ambas manos al abdomen distendido. Mientras la observaba, vi cómo su vientre se endurecía y se abombaba. Se mordió el labio y respiró entrecortadamente durante un instante y finalmente se relajó. El vientre había recuperado su forma normal, con apenas una lágrima derramada abombado en ambos extremos. Ian indeciso posó una mano en el hombro de Jenny y ella cubrió la suya cuando le sonrió. Y que te dé algo para comer, a ti y a Jamie. Dicen que el segundo hijo es más rápido que el primero. Quizás cuando hayan terminado el desayuno, yo ya estaré lista para comer también algo. Ian le apretó el hombro con fuerza y la besó. Le susurró algo en el oído antes de darse la vuelta. Titubeó en la puerta y miró hacia atrás, pero Jenny le instó para que saliera. El tiempo pasaba y Jamie no llegaba y yo me ponía más y más nerviosa a medida que pasaba el tiempo y se intensificaban las contracciones. Por lo general, los segundos hijos eran más rápido. Y si ese decidían hacer antes de que llegara la señora Martins, ¿qué haría yo? Al principio, Jamie conversaba conmigo de cosas intrascendentes interrumpiéndose solo para inclinarse hacia adelante y sujetarse al vientre cuando las contracciones alcanzaban su punto álgido. Pero pronto perdió las ganas de hablar y se recostó. Intentaba mantenerse serena en medio de los dolores que se iban intensificando. Por fin, después de una contracción que casi la hizo doblarse en dos, se levantó de la silla tambaleándose. Ayúdame a caminar un poco. Como ignoraba, el procedimiento correcto obedecí y la sujeté con fuerza por debajo del brazo para que fuera erguida. Recorrimos el cuarto con lentitud un par de veces. Nos deteníamos cuando sobrevenía una contracción y proseguíamos cuando cedía. Poco antes de que llegara la comadrona, Jamie se acostó en la cama. La señora Martins era una mujer de aspecto tranquilizador, alta y delgada, tenía hombros anchos, brazos musculosos y esa expresión de persona amable y práctica que inspiraba confianza. Dos arrugas verticales entre sus cejas grises oscuras, siempre visibles, que se acentuaban cuando se concentraba. Permanecieron poco marcadas durante el reconocimiento preliminar. Entonces, de momento todo iba bien. La señora Crook había proporcionado una pila de sábanas limpias y planchadas y la señora Martins cogió una aún doblada y la empujó debajo de Jamie. Cuando Jenny se levantó ligeramente, me asusté al ver la mancha oscura de sangre entre sus muslos. La señora Martins advirtió mi expresión e hizo un gesto tranquilizador. No hay por qué preocuparse, querida, a menos que la sangre sea muy roja y brote mucha de pronto. Todo está bien. Nos sentamos a esperar. La señora Martins hablaba a Jenny en voz baja y sosegada, le frotaba la espalda y durante las contracciones presionaba con fuerza. No bien estas comenzaron, Jenny comenzó a apretar los labios y a resoplar por la nariz. A menudo profería un débil pero profundo gemido cuando las contracciones alcanzaban su punto más doloroso. El cabello de Jenny estaba ahora empapado de sudor y su rostro enrojecido por la tensión. Mientras la contemplaba, comprendí por qué se llamaba a aquello difícil tarea. Dar a luz era sin duda una empresa ardua. Durante las dos horas siguientes, no se avanzó mucho, excepto que los dolores se hacían cada vez más y más intensos. Al principio Jenny contestaba las preguntas pero ahora ya no respondía. Las contracciones la dejaban sin aliento y la hacían enrojecer y palidecer en cuestión de segundos. Al producirse la siguiente, apretó los labios y me llamó cuando el dolor se dio. Sí, sí vive, pronunció sin aliento. Y es una niña se llamará Margaret. Díselo a Ian que la llamaré Margaret Ellen. Margaret Ellen. No, no la olvides. Margaret Ellen. Sí, por supuesto. Le aseguré. Pero tú misma se lo dirás. Ya falta poco. Sacudió la cabeza con una negativa decidida y apretó los dientes cuando volvió a cometer otra contracción. La señora Martin me cogió de un brazo y me alejó. No le haga mucho caso, pequeña. Me dijo con su prosaica voz. Todas piensan que van a morir. Ah, exclamé con cierto alivio. Claro que a veces lo hacen. Añadió en un susurro. Incluso la señora Martin parecía un poco preocupada a medida que las contracciones continuaban sin un progreso apreciable. Jenny estaba agotada. Cuando disminuía el dolor, el cuerpo se le aflojaba hasta que se adormecía como si buscara evadirse en breves intervalos de sueño. Entonces, cuando el puño despiadado volvía a golpearla, despertaba casi para seguir luchando y gemía con esfuerzo mientras se acurrucaba de costado para proteger la rígida protuberancia del niño por nacer. —¿Podría ser el niño? ¿Podría ser que estuviera retrocediendo? Pregunté en bosqueda, algo avergonzada por sugerir algo así a una comadrona experimentada. Sin embargo, la pregunta no le pareció ofender a la señora Martins. El ceño se acentuó al observar la exhausta figura de la madre. Cuando pasó a la siguiente contracción, la señora Martins apartó las sábanas y el camisón y se puso a trabajar enseguida. Apretó el voluminoso abdomen aquí y allá con sus dedos veloces y hábiles. Tuvo que detenerse un par de veces, pues el tanteo parecía provocar los dolores y el reconocimiento resultaba imposible durante las implacables y poderosas contracciones. Finalmente, se retiró con aire pensativo, golpeó un pie contra el suelo distraída mientras contemplaba a Jenny retorcerse de dolor durante dos contracciones degerradoras. Al tirar de las sábanas, una de ellas se rasgó de pronto. Como si esto fuera una señal, la señora Martins avanzó decidida y me llamó. ¡Reclínenla un poco, jovencita! Me dio las instrucciones, nada desconcertada por los gritos de Jenny. Supuse que ya estaría saturada de escucharlos. En el siguiente momento de relajación, la señora Martins se puso en acción, tomó al niño a través de las paredes momentáneamente flácidas del útero e intentó darle la vuelta, no sin esfuerzo. Jenny chilló y me sacudió los brazos al iniciarse otra contracción. La señora Martins volvió a intentarlo una y otra vez sin poder dejar de empujar. Jenny estaba al límite del agotamiento pero su cuerpo seguía luchando para traer a su hijo al mundo y entonces ocurrió. Hubo una extraña y súbita alteración de fluidos y el bulto amorfo del niño giró en las manos de la señora Martins. De repente la forma del vientre de Jenny cambió y la sensación de que llegábamos al desenlace final fue inminente. ¡Ahora puja! Jenny lo hizo. Y la señora Martins se arrodilló junto a la cama al parecer vio los indicios de progreso puesto que se incorporó y se apresuró a tomar la botella que había dejado sobre la mesa al entrar. Vertió una pequeña cantidad de lo que pareció ser un aceite en las puntas de los dedos y lo frotó con suoridad entre las piernas de Jenny. Jenny emitió una protesta profunda y airada al sentir el roce. Comenzó otra contracción y la señora Martins retiró la mano. Cuando Jenny se relajó la comadrona retomó el suave masaje susurrando a su paciente diciéndole que todo estaba bien que descansara y que ahora empujara. Durante la siguiente contracción la señora Martins apoyó la mano sobre el vientre de Jenny y empujó hacia abajo con fuerza. Jenny chilló pero la comadrona continuó presionando hasta que se dio la contracción empuje conmigo a la próxima querida me ordenó ya está a punto de nacer me puse mis manos sobre las de la señora Martins en el vientre de Jenny y cuando me indicó las tres empujamos juntas un gruñido hondo y victorioso brotó de la garganta de Jenny y un bulto pequeño y sucio se hinchó de pronto entre sus muslos Jenny enderezó las piernas en contra del colchón y volvió a empujar Margaret Ellen Murray llegó al mundo como un cerdo graciento me incorporé después de enjugar el rostro sonriente de Jenny con un trapo húmedo y miré por la ventana el sol se estaba poniendo estoy bien estoy bastante bien dijo Jenny la amplia sonrisa de placer que había que había recibido con el que había recibido a su hija se había convertido en una sonrisa permanente y plena de satisfacción alargó una mano indecisa y me estiró la manga avisa Ian por favor me pidió debe estar muy preocupado no tenía aspecto de estarlo la escena del estudio donde Ian y Jamie se habían refugiado se asemejaba mucho a una orgía de festejo prematuro en el aparador una jarra vacía acompañada de varias botellas y un fuerte olor a alcohol flotaba en la habitación el orgulloso padre parecía haberse desmayado con la cabeza en el escritorio el anfitrión por su parte aún estaba consciente pero con la vista nublada reclinado contra la pared y parpadeando como un búho indignada me acerqué al escritorio taconeando ruidosamente y sacudí a Ian del hombro con rudeza sin hacer caso a Jamie que se había incorporado para decirme espera Sassenach Ian no había perdido la conciencia levantó la cabeza despresente y me miró las facciones tensas los ojos tristes e implorantes me di cuenta de repente que creía que venía a comunicarle la muerte de Jenny aflojé la presión de mi mano y sustituí mi apretón por unas palmadas en su espalda Jenny está bien tienes una hija murmuré Ian volvió a posar la cabeza en sus brazos y allí lo dejé en compañía del entusiasmado Jamie que lo apuleaba a base de para bienes con los sobrevivientes reanimados y pulcros la familia Murray y Fraser se reunieron en la habitación de Jenny para celebrarlo con una cena aseada y envuelta en una manta la pequeña Margaret fue entregada a su padre que con una expresión beatífica reverencial recibió a su nueva hija hola pequeña Maggie saludó en un susurro mientras que con la punta del dedo le acariciaba la escasa nariz su nueva hija indiferente a las presentaciones cerró los ojos con aire con aire concentrado se puso tiesa y mojó la camisa de su padre aprovechando la algarabía organizada por la recién llegada el pequeño Jamie se las ingenió para escapar de las garras de la señora crook y encaramarse en la cama junto a su madre Jenny gimió un poco por la incomodidad pero extendió una mano y lo acomodó a su lado mientras hacía señas a la señora crook para que lo dejara mi mamá declaró el niño mientras se encogía junto a Jenny claro de quien si no preguntó ella comprensiva si mi pequeño lo abrazó y le besó la coronilla el niño se relajó tranquilo y se acurrucó junto a su madre mientras esta le acariciaba suavemente el cabello duerme mi niño le susurró es hora de dormir duerme reconfortado por la presencia materna el pequeño Jamie se llevó el pulgar a la boca y se durmió cuando le tocó a Jamie sostener a la pequeña lo hizo con gran habilidad la risada cabeza reposaba en la palma de su mano como una pelota de tenis con gran disgusto devolvió la criatura Jenny quien la meció contra su pecho mientras le tarareaba unas dulces canciones por fin regresamos a nuestra habitación que parecía silenciosa y vacía en comparación a la cálida escena familiar que acabamos de presenciar Ian arrodillado junto a la cama de su esposa con una mano sobre el pequeño Jamie mientras Jenny amamantaba a la pequeña por primera vez me di cuenta de lo cansada que estaba habían pasado casi 24 horas desde que Ian nos había despertado Jamie cerró la puerta despacio a nuestras espaldas sin hablar se acercó por detrás y me desató el camisón me rodeó con sus brazos y yo agradecida me apoyé contra su pecho agachó la cabeza para besarme y me volví envolviéndole el cuello con los brazos no era solo fatiga lo que sentía también ternura y cierta tristeza tal vez sea mejor así musitó como se hablará para sí mejor ¿por qué? que seas estéril no podía ver mi rostro hundido en su pecho pero debió de notar que me ponía tensa sí hace mucho que lo sé Gillis Duncan me lo dijo poco después de que nos casáramos me acarició la espalda con delicadeza al principio lo lamenté pero después empecé a pensar que quizás fuera mejor así con la vida que llevamos Claire sería muy difícil para ti si quedaras embarazada y ahora tembló un poco ahora creo que me alegro no quisiera que sufrieras así no me importaría admití al cabo de un largo rato mientras recordaba la cabeza redonda erizada y los dedos diminutos a mí sí me besó la cabeza vi el rostro de Ian era como si su propia carne se desgarrara con cada grito de Jenny lo abracé y le acaricé las cicatrices de la espalda puedo soportar mi propio dolor Sassenach añadió con una voz más suave pero no podría soportar el tuyo no tengo fuerzas suficientes para eso fin del capítulo 32 capítulo 33 la guardia Jenny no tardó en recuperarse después del nacimiento de Margaret y nadie pudo disuadirla de que bajara al salón al día siguiente del parto ante la asociada insistencia de Ian y Jamie se abstuvo muy a su pesar de hacer el trabajo sin embargo se limitó a supervisar el de los demás desde el sofá de la sala en el que se recostaba mientras junto a ella en la cuna dormía la pequeña Margaret sin embargo al cabo de un día o dos incapaz de estar quieta se aventuró hasta la cocina y el jardín sentada en la valla con la niña bien arropada me hacía compañía mientras yo arrancaba vides muertas y mantenía un ojo en la caldera donde se hervía la ropa sucia de la casa la señora Crook y las criadas ya habían retirado la ropa limpia para que colgara y secara la ropa nueva y yo estaba esperando a que el agua se enfriara lo suficiente para empezar a hacerlo el pequeño Jamie me estaba ayudando arrancaba plantas con grandes parpajo y arrojaba ramas en todas las direcciones le grité para prevenirle al ver que se acercaba demasiado a la caldera y corrí tras él cuando vi que me ignoraba por completo por fortuna la olla se había enfriado enseguida el agua estaba templada le advertí que no se alejara de su madre y me fui a desenganchar la caldera de hierro que la sujetaba retrocedí de un salto cuando el agua sucia se desbordó de la olla cayendo en vaporosa cascada en el aire helado el pequeño Jamie acuclillado junto a mí agitó alegremente las manos en el barro y me salpicó toda la blusa Jenny se bajó de la valla agarró al niño por el cuello y luego le dio una buena palmada en el trasero ¿has perdido el juicio Guillet? ¡mírate! ahora habrá que volver a lavarte la camisa y mira como le has dejado la falda a tu tía no importa intercedí al ver como le temblaba al crío el labio inferior bueno pues a mí sí me importa replicó Jenny fulminando a su hijo con la mirada pidele perdón a tu tía y ve a la casa para que la señora cruz te lave un poco le palmeó el trasero por segunda vez y con un pequeño empujón lo condujo hacia la casa no bien Jenny y yo nos volvimos escuchamos un ruido de cascos que provenían del camino debe ser Jamie comenté esperanzada aunque es muy pronto ¿no? no es su caballo a juzgar por su seño fruncido Jenny no conocía el caballo que surgió en lo alto de la colina en cambio el jinete no le era desconocido Jenny se puso rígida de pronto echó a correr hacia la verja con la niña en brazos bien sujeta es Ian gritó iba andrajos y polvoriento y con el rostro amoratado tenía la frente hinchada con un corte cruzándole la ceja Jenny lo sostuvo cuando tocó el suelo entonces noté que le faltaba la pata de palo Jenny pronunció jadeante nos topamos con la guardia cerca del molino nos esperaban sabían que iríamos por allí se me encogió el estómago ¿él está vivo? Ian asintió con poco aliento sí y no está herido lo llevaron al oeste hacia Killing los dedos de Jenny exploraban su rostro ¿estás malherido? Ian manió la cabeza no me quitaron el caballo y la pata de palo para impedirme que lo siguiera no necesitaban matarme Jenny contempló el horizonte justo por encima de los árboles donde el sol brillaba serían las cuatro Ian le siguió la mirada y adivinó la pregunta los encontraremos cerca de mediodía tardé más de dos horas en llegar a un lugar donde pudiera conseguir un caballo Jenny se quedó quieta por un momento pensativa y se volvió hacia mí decidida Claire acompáñe a Ian a la casa por favor y si necesita que lo cures hazlo lo más deprisa que puedas dejaré a la niña con la señora Crook e iré a buscar los caballos se fue antes de que ninguno de los dos pudiera protestar ¿qué quiere decir que que pero no puede exclamé no puede dejar a la niña y Ian se apoyaba en mi hombro mientras subíamos el sendero hacia la casa y me vino a la cabeza tal vez pero tampoco dejará que los ingleses cuelguen a su hermano oscurecía cuando llegamos al lugar de la emboscada Jenny desmontó y buscó entre los arbustos como un terrier apartaba las ramas del camino y mascullaba cosas que sonaban sospechosamente como las mejores maldiciones de su hermano al este declaró por fin y salió de entre los árboles arañada y sucia se sacudió la falda de las hojas muertas y tomó las riendas de su cabello de mis manos entumecidas no podemos seguirlos en oscuridad pero al menos sé en qué dirección tenemos que ir cuando amanezca me dijo hicimos un campamento sencillo atamos los caballos y encendimos una fogata admiré la habilidad de Jenny al hacerlo y ella sonrió cuando éramos pequeños le pedí a Jamie y a Ian que me enseñaran a hacer cosas como encender el fuego o trapar los árboles e incluso despellejar animales y seguir huellas volvió a mirar en dirección la cual fue tomada por la guardia no te preocupes Claire sonrió y se sentó junto al fuego 20 caballos no pueden ir más lejos en la maleza pero dos sí supongo que la guardia seguirá el camino de S. Killedale y pudimos atajar las colinas y encontrarlos cerca de Meat Mains sus dedos ágiles estiraron el corpiño de su vestido contemplé esto de facto como separaba los pliegues de la tela y se bajaba a la parte superior de la camiseta para dejar descubierto los pechos eran muy grandes y estaban duros y llenos de leche en mi ignorancia no había pensado en lo que sucedía a una madre si se veía privada de su hijo en plena lactancia no puedo estar mucho tiempo lejos de la niña dijo como respuesta a mis pensamientos hizo una mueca y se sujetó un pecho por debajo de otro modo explotaré como reacción al tacto comenzó a salir leche azulada al principio poca cantidad del congestionado pezón Jenny extrajo un pañuelo grande del bolsillo y se lo colocó debajo del pecho de la alforja sacó una pequeña taza de peltre y presionando el borde por debajo del pezón masajeó el seno suavemente con los dedos la leche empezó a salir más y más deprisa la oreola de repente se contrajo y un helillo de leche manó con una fuerza sorprendente wow no sabía que era así comenté fascinada oh si la bajada de la leche se inicia con el recién nacido cuando succiona todo lo que el niño tiene que hacer después de estragar y ahora me siento mejor cerró los ojos con alivio vació la taza y añadió es una pena desperdiciarla pero no se puede hacer nada con ella cambio de manos y colocó la taza debajo del otro pecho para repetir el proceso oh que fastidio verdad dijo al advertir que la observaba en realidad todo lo relacionado con los niños tiene su inconveniente y sin embargo jamás optamos por no tenerlos no murmuré tú nunca lo harías me observó a través del fuego con expresión amable y preocupada a la vez aún no ha llegado tu hora declaró pero algún día tendrás tus propios hijos bueno convendría encontrar al padre primero Jenny vació la segunda taza y se alizó el vestido lo encontraremos mañana tenemos que hacerlo no puedo permanecer más tiempo lejos de la pequeña Maggie y cuando los encontremos pregunté ¿qué haremos? se encogió de hombros y cogió las mantas enrolladas eso depende de Jamie y de cuánto los haya provocado para que lo oyeran Jenny tenía razón encontramos a la guardia al día siguiente dejamos el campamento al amanecer y nos detuvimos al tiempo necesario para extraer la leche Jenny parecía capaz de encontrar las huellas donde no las había y sin preguntar la seguí por donde ella me guiaba en una zona tupida de árboles era imposible avanzar rápido entre la maleza pero Jenny me aseguró que nuestra ruta era mucho más directa que la que querían seguir la guardia limitada forzosamente por los caminos debido al tamaño del grupo dimos con ellos al mediodía oí el tintineo de los arneses y los gritos desenfadados que ya habían oído en otra ocasión y alargué una mano para detener a Jenny que en ese momento cabalgaba detrás de mí hay un vado en el arroyo me susurró parece que se detuvieron allí para dar de beber a los caballos descabalgó y ató a los dos caballos me hizo señas para que la siguiera y se deslizó entre la maleza como una serpiente desde un pequeño saliente que daba al vado podríamos ver casi todos los hombres de la guardia la mayoría había desmontado y charlaban en grupos algunos comían sentados en el suelo y otros llevaban a los caballos de al agua en grupos de dos o tres pero a Jamie no se le veía por ninguna parte ¿crees que lo habrán matado? murmuré presa del pánico conté a los hombres dos veces para asegurarme de no pasar por alto a ninguno había 20 hombres y 26 caballos todos a la vista al menos hasta donde yo alcanzaba a ver pero no había señal ninguna del prisionero ni de este yo que delatara ninguna melena rojiza lo dudo contestó Jenny pero solo hay una forma de averiguarlo y comenzó a retroceder ¿cómo? preguntando el camino se estrechaba a medida que se alejaba del vado y se transformaba en un sendero polvoriento entre densos montes de pinos y alisos el sendero no era suficientemente ancho por lo que los hombres de la guardia tendrían que avanzar en fila india cuando el último se acercó a un recodo del sendero Jenny Murray se le plantó delante el caballo se espantó y el jinete tuvo que forcejear para sujetarlo y calmarle al tiempo que maldecía no bien abrió la boca para preguntar indignado qué significaba aquello cuando salí de un arbusto y le arreé un buen golpe detrás de una oreja con una rama al agarrarlo totalmente desprevenido el hombre perdió el equilibrio y también volvió a asustar al caballo y luego el hombre aterrizó en el sendero no estaba aturdido el hombre solo había derribado todo su cuerpo desde la montura y Jenny remedió esta deficiencia con ayuda de una roca de un buen tamaño cogió las riendas del caballo y con gesto brusco dijo vamos susurró saquémoslos del camino antes de que adviertan su ausencia y así fue como Robert Mcdonald de la guardia de Glenn el Rife al recobrar la conciencia se encontró atado a un árbol y encañonado con una pistola por un par de mujeres con ojos de acero hermana de su otrora prisionero ¿qué han hecho con Jamie Fraser? Mcdonald sacudió la cabeza confundido era obvio que la creía producto de su imaginación un intento por moverse le convenció de lo contrario y después de dar rienda suelta a su consabidas maldiciones y amenazas se resignó por fin a la idea de que para conseguir liberarse tenía que decirnos lo que queríamos saber está muerto replicó malhumorado el dedo de Jenny se tensó en el gatillo amenazador y el hombre añadió súbitamente aterrado yo no fui fue culpa suya con los brazos atados subieron a Jamie a la grupa de un caballo con uno de los hombres de la guardia cabalgaban entre dos jinetes y como se había mostrado dócil no habían tomado especiales precauciones al badear el río a 15 kilómetros del molino el muy tonto se tiró del caballo donde el agua cubría dijo Mcdonald encogiéndose de hombros tanto como se lo permitían las manos atadas le disparamos seguro que le dimos porque no subió más pasado el vado hay unas corrientes muy fuertes y el agua es profunda buscamos un poco pero no encontramos el cuerpo la corriente debió haberlo derrastrado ahora por el amor de dios señora suélteme después de repetidas amenazas de Jenny y que no consiguiera sonsacar más detalles o cambios de la historia decidimos aceptar esta como cierta no deseábamos liberar por completo a Mcdonald así que Jenny aflojó las cuerdas de su muñeca para que con algo de tiempo pudiera deshacerse de ella y luego echamos a correr ¿crees que estará muerto? pregunté jadeando cuando llegamos a los caballos atados no Jenny nada como un pez y lo he visto con tener la respiración durante tres minutos seguidos vamos exploraremos la orilla del río recorrimos la orilla entre tropezones salpicaduras y arañazos de cara y manos por ramas de los sauces que bordeaban el río por fin Jenny profirió un grito triunfal corría hacia ella chapoteando procurando mantener el equilibrio entre las cefaladizas rocas que cubrían el arroyo poco profundo en aquel sitio sostenía una corredera de cuero aún atada en círculo y manchada de sangre se la quitó aquí comentó mientras doblaba la corría en sus manos miró hacia la encrucijada de piedras los pozos profundos y los encrespados rápidos por los que habíamos venido y movió la cabeza ¿cómo lo lograste Jamie? preguntó en un susurro no lejos de la orilla encontramos una zona de hierba aplastada donde evidentemente había tumbado su cuerpo a descansar en la corteza del ánimo próximo distinguí una pequeña mancha pardusca está herido dije sí pero no se detiene repuso Jenny mientras iba de un lado a otro examinando el terreno ¿eres una buena rastreadora? pregunté esperanzada no soy muy buena cazadora replicó y se puso en marcha conmigo pisándole los talones pero si no soy capaz de seguir algo del tamaño de Jamie Fraser a través de los helechos secos entonces además soy tonta y ciega efectivamente una gran huella de helechos rotos color pardusco subía por la colina y desaparecía en un denso bresal dimos vueltas en torno a aquel punto pero no descubrimos ningún rastro más y tampoco nuestros gritos obtuvieron respuestas ya se ha ido concluyó Jenny se sentó en un tronco y se abanicó parecía estar muy pálida y es que un secuestro y un grupo de hombres armados no era ocupación para una mujer que acababa de dar a luz hacía menos una semana tienes que regresar Jenny dije además tal vez Jamie vuelva a Lallybrock sacudió la cabeza no no lo hará no importa lo que nos dijera McDonald's no se rendirán tan fácilmente no con una recompensa a mano si no han ido tras él es porque no han podido pero enviarán a alguien a la granja para que vigile por si acaso no ese es el único lugar al que él no iría se tiró del escote del vestido hacía calor y sudaba un poco manchas crecientes de leche y le oscurecían la pechera siguió mi mirada y asintió sí tendré que volver pronto la señora creo que está alimentando a la niña con leche de cabra y agua azucarada pero no puede estar sin mí tanto tiempo ni yo sin ella de modo que odio dejarte sola Claire la idea de tener que recorrer sola las tierras altas en busca de un hombre que podría estar en cualquier parte no me agradaba mucho tampoco pero lo disimulé me las arreglaré contesté podría ser peor al menos está vivo cierto alzó la vista al sol ya abajo sobre el horizonte me quedaré contigo esta noche ya de noche acurrucada junto al fuego no hablamos mucho Jenny pensando en su hija abandonada y yo en cómo haría para seguir adelante yo sola sin conocer la geografía del entorno ni hablar el gaélico de repente Jenny levantó la cabeza y escuchó me senté y escuché también pero no escuché nada escudriñé los bosques oscuros en la dirección en la que miraba Jenny pero gracias a Dios no vi ojos brillando en la oscuridad cuando me volví hacia el fuego morta que estaba sentado al otro lado calentándose las manos tranquilamente Jenny giró bruscamente la cabeza al escuchar mi exclamación y del susto le dio una risa les podría haber degollado a ambas antes de que siquiera se hubieran dado cuenta indicó ¿de veras? Jenny estaba sentada con las rodillas levantadas y dobladas contra el pecho y las manos cerca de los talones veloz como un rayo su mano se deslizó bajo la falda y la hoja de un siagandú destelló a la luz de la lumbre no está mal admitió mortak ¿la sacenac también es buena? no replicó Jenny y volvió a guardar la daga en su media así que convendría que te quedarás con ella porque Ian te ha enviado ¿cierto? el hombrecillo asintió ajá ¿han encontrado a la guardia? le relatamos lo que habíamos descubierto cuando se enteró de que Jamie había escapado juraría que una ligera contracción asomó la comisura de sus labios llamando sonrisa había sido quizás una exageración al cabo de un rato Jenny se levantó y dobló su manta ¿a dónde vas? pregunté ¿a casa? señaló mortak él estará contigo ahora tú ya no me necesitas pero otros sí mortak observó el cielo la luna menguante era apenas visible tras la cortina de nubes y la lluvia suave caía susurrante entre las ramas de los pinos será mejor por la mañana sugirió se está levantando el viento y nadie se aventura de noche por lo menos no esta noche Jenny negó con la cabeza y siguió acomodándose el cabello debajo del pañuelo conozco el camino y si nadie se aventurará entonces nadie me molestará ¿cierto? mortak suspiró con impaciencia uy eres tan cerca como un lamula de tu hermano con perdón no veo razón para precipitarse dudo que tu esposo haya conseguido un amante en tan poco tiempo no hables más allá de tus narices twin y eso es bien poco replicó Jenny de mal humor si en tantos años no has vivido aún lo suficiente para aprender a dejar de interponerte entre una madre criando y a su hijo hambriento entonces careces de suficiente sentido común para cazar perros y mucho menos para encontrar a un hombre entre matorrales mortak alzó la mano en señal de rendición vaya al fin te saldrá con la tuya no sabía que estaba tratando de hacer razonar a una hembra salvaje seguro que me pegará un mordisco por meterme donde no me llaman Jenny se echó a reír pues no andas muy desencaminado viejo bribón se inclinó y levantó la pesada montura hasta la rodilla cuida bien a mi hermana y avísenme cuando hayan encontrado a Jamie cuando se volvió para ensillar el caballo morta que agregó a propósito es probable que te encuentres con una nueva criada en la cocina cuando llegues a tu casa Jenny se detuvo y lo miró después apoyó la montura en el suelo lentamente a quien a la viuda magnap replicó mortak con clara intención Jenny permaneció inquieta un momento nada se movía excepto su pañuelo y la capa que se agitaba por el viento y eso es por qué preguntó al fin mortak se agachó para recoger la montura lo subió al caballo y ajustó la cinta en el único movimiento que pareció fácil un incendio respondió con un último tirón al estribo ten cuidado cuando pases por la pradera alta las cenizas deben de estar aún calientes juntó las manos para ayudarla a montar pero Jenny lo rechazó en cambio cogió las riendas y me hizo señas acompáñame hasta el alto de la colina Claire por favor lejos del fuego el aire era frío y denso mi falda humedecida se me pegaba las piernas al caminar Jenny agachaba la cabeza para protegerse del viento pero podía ver su perfil tenía los labios pálidos y rígidos por el frío ¿Magnab entregó a Jamie a la guardia? pregunté después de unos minutos y Jenny asintió despacio sí Ian debió de averiguarlo y algunos de los hombres quién sabe no importa cuál era finales de noviembre ya lejos del día de Goy Fox pero tuve la visión repentina de unas paredes de madera devoradas por las llamas que brotaban por el techo de paja como lenguas de espíritu santo en tanto las llamas del interior rugían plegarias por los condenados y en el interior la esfinge encogida hecha cenizas en el centro de la chimenea lista para caer en el polvo negro cuando la siguiente ráfaga del viento frío barriera su refugio hay a veces una línea muy estrecha entre la justicia y la barbarie Jenny clavó en mí su mirada inquisitiva a la que respondí con un movimiento de cabeza en este caso al menos estábamos juntas del mismo lado de aquella línea sombría y arbitraria nos detuvimos en la cima de la colina mortak no era más que un punto oscuro junto al fuego Jenny hurgó en el bolsillo lateral de su falda y apretó una pequeña bolsa de piel contra mi palma el dinero de la renta precisó podrán necesitarlo intenté devolvérsela insistiendo en que Jamie no querría tomar el dinero que se necesitara para la propiedad pero fue inútil Janet Fraser podría no alcanzar la corpulencia de su hermano pero en tozudez lo superaba me di por vencida y guardé el dinero entre mis sopas antes la insistencia de Jenny también acepté la pequeña esquiandú la navaja que me ofreció este Ian explicó pero él tiene otra póntela en lo alto de la media y sosténla con la liga no te la quites nunca ni siquiera para dormir se interrumpió como si quisiera decirme algo más al parecer así era Jamie me dijo empezó cautelosa que a veces tú podrías decirme cosas y que si lo hacías tenía que hacerte caso ¿hay algo que quieras decirme? Jamie y yo habíamos hablado de la necesidad de preparar a Lallybrock y a todos sus habitantes para que afrontaran los desastres que acargarían el levantamiento pero habíamos creído entonces que aún teníamos tiempo ahora sin embargo solo contaba con escasos minutos para brindar a esta nueva hermana tan querida para mí la información suficiente para que pudiera proteger a Lallybrock de la tempestad por venir no era la primera vez que me convencía a mí misma de que la profesión de profeta era muy incómoda me sentí identificada con Jeremías y sus lamentaciones y también comprendí por qué Cassandra era tan poco popular de todos modos no podía hacer nada para evitarlo en la cumbre de una colina escocesa de noche bajo una tormenta de otoño con el cabello y el vestido flotando al viento con cierto aire fantasmagórico volví el rostro ensombrecido y me apresté a profetizar siembra patatas sentencié Jenny abrió la boca sorprendida pero enseguida la cerró y asintió enérgicamente patatas de acuerdo no las hay más cerca de Edimburgo pero las mandaré a pedir ¿cuántas? todas las que puedas ahora no se plantan en las tierras altas pero se plantarán es un tubérculo que se conserva mucho tiempo y rinde más que el trigo siembra toda la tierra que esté sea posible con cultivos que puedan almacenarse habrá una fuerte hambruna dentro de dos años si tienes tierras y propiedades que no sean productivas véndelas por oro habrá guerra y masacres los hombres serán perseguidos aquí y en todas partes a través de las tierras altas pese a un momento ¿hay algún refugio en la casa? no fue construida sobre bueno después de la época del nuevo regente haz uno entonces algún sitio seguro donde puedan ocultarse espero que Jamie no lo necesite tragué saliva pero tal vez otras personas sí ¿de acuerdo? ¿eso es todo? su rostro se veía firme y concentrado a la luz de la media luna bendije a Jamie por haber previsto la necesidad de ponerla sobre aviso y a ella por confiar en su hermano no me preguntó ni cómo ni por qué simplemente tomó todo lo que le dije y supe que mis instrucciones precipitadas se irían seguidas sí al menos todo lo que se me ocurre por ahora intenté sonreír pero el esfuerzo resultó ser muy poco convincente inclusive para mí el de Jenny fue mucho mejor me rozó la mejilla en señal de despedida que Dios te acompañe Claire que Dios te acompañe volveremos a encontrarnos cuando traigas a mi hermano de regreso a casa fin del capítulo 33